Rubén, por mí podemos quitar esta cláusula del 50%. Yo no quiero nada que no sea mío. Yo también creo que tenemos que pensar muy bien lo que estamos haciendo. Bueno, pues le pedimos a Quintero que rectifique este apartado y ya está. María, apenas pudimos hablar. Nos estamos divorciando con la misma precipitación con la que nos casamos. Bueno, puede que tenga razón. A lo mejor está yendo todo muy rápido, pero igual es mejor así. ¿Y si nos estamos equivocando? Rubén, nuestra convivencia era muy difícil. Pero ahora estamos aquí, en España. Todo puede ser diferente. Yo estoy con mis padres, no tengo trabajo. Para mí no está siendo fácil. Para eso tienes un marido, María. Para ayudarte en las dificultades. ¿Por qué no volvemos a intentarlo? Estoy dispuesto a quedarme una temporada. Sabes que yo no quiero firmar los papeles. Lo hago únicamente porque tú me lo pediste. Es lo que quieres. Separar nuestros caminos definitivamente. Mira, a mí me costó mucho tomar la decisión de irme de Miami. Pero está claro que no podía seguir en esa casa. Estaba mal y no quiero volver. Te estoy diciendo que podemos empezar aquí de nuevo. La verdad, no creo que funcionase. Creo que es mejor que cada uno siga con su vida. Tú y yo no podemos estar juntos. Dame una oportunidad, te lo ruego. Ya te he dado muchas, Rubén. La última, cambiaré, te lo prometo. No, si es que la gente no cambia. Lo siento, pero no hay marcha atrás. Quiero el divorcio. He intentado ponerte lo fácil, pero está visto que no quieres colaborar. Esto traerá consecuencias. Rubén, ¿qué estás diciendo? Si no me das una oportunidad por las buenas, me la darás por las malas. Rubén. Rubén, escúchame un segundo, por favor. Rubén, escúchame un segundo, por favor.